Oye, mira, esto que te estoy enviando, esto es hoy aquí una feria que se hace aquí en Vane. Esto aquí está en el bosque, que es un mercado agropecuario. Ahí como tú verás las matazones que hay para comprar galletas, que son a 525 pesos cubanos, mientras que al gobierno, al partido, al MININ, a los miembros de la seguridad del Estado, se lo venden a 50 pesos, se lo venden a la población a 525 pesos. Y Mercado Negro, 600 pesos. Y como veo, también te mando ahí un saco de carbón que están a 2.000 pesos cubanos, porque siguen los apagones, mi hermano. Tenemos apagón aquí en el municipio de Vane, ya ayer tuvimos uno de 12 horas, de 12 horas, y los apagones siguen andando, mi hermano. Esto ya tú sabes que esto colapsó.